Queremos informarle a la ciudadanía de que hasta que el gobierno nacional nos dé su respuesta vamos a seguir tomando medidas que vayan garantizando el desenvolvimiento de actividades comerciales y de toda la ciudadanía. A partir de esta disposición como presidente del COE cantonal y como responsable de la tranquilidad y seguridad ciudadana a partir de hoy solo va a estar en una motocicleta una sola persona, conforme dice la ordenanza. Y esto quiero que lo entiendan la ciudadanía y en especial mis ciudadanos que se movilizan a las diferentes actividades. Es por el bien y la seguridad de los santodomigueños indicar que cada motociclista en el Cantón y coordinado con la empresa municipal de transporte tendrá que cumplir el requerimiento de que en su chaleco esté el número de la placa y tendrá que portarlo en el casco. en todas las instituciones públicas que están en el control del gobierno municipal, tanto el municipio, las empresas públicas van a trabajar estrictamente solo hasta las 5 de la tarde para poder, de alguna manera, poder salvaguardar el regreso en horas que no haya tanto problema. Entonces, porque normalmente se estaba atendiendo y había un descanso de dos horas al mediodía y eso queda eliminado. El nuevo horario es de 8 a 5 de la tarde para los funcionarios de la municipalidad y de las empresas públicas y aquí hay un acápice para poder apoyar en especial a las mujeres, a las madres que tienen sus hijos, madres lactantes. Se va a organizar por medio del patronato y la dirección de talento humano el apoyo desde el comedor municipal, este apoyo estricta y exclusivamente para las madres lactantes del municipio y las empresas públicas de la municipalidad. Vamos a solicitar a la empresa de transporte que con sus agentes de control de tránsito se haga el control exhaustivo de que los carros no pueden andar por alisados si no tienen el respectivo permiso emitido por autoridad competente. En ese sentido, no pueden estar los vehículos polarizados y mucho más sin placas si es que no tienen las autorizaciones de la autoridad competente. Queda prohibido y es más, vamos a coordinar y ahí espero que la ciudadanía nos comprenda. Vamos a pedir al señor intendente y por supuesto con las entidades respectivas de la municipalidad de control queda prohibida la venta de polarizados en los diferentes sitios de expendio que tiene que la obligación de solicitar el permiso para poder colocar las láminas y si no las tiene, pues definitivamente procederemos en la normativa y en la ley también a sancionar el establecimiento que no cumpla con lo que corresponde a la ley. Santo Domingo tiene aproximadamente 1.400 policías y la normativa de acuerdo a lo que es la población aquí en Santo Domingo deberían estar no menos de un promedio de 2.300 policías y lo mínimo serían 2.100. Entonces tenemos un déficit de policías en Santo Domingo. Aspiramos que en los últimos cursos que se formaron, eso también estamos pidiendo por escrito, he puesto una comunicación al señor ministro del Interior para que tenga la bondad de disponer de los últimos graduados al menos y urgentemente ponga 500 señores policías en Santo Domingo para poder precautelar la seguridad de los santodomingueños. El pedido al gobierno nacional con la decisión de las fuerzas vivas como presidente del COE cantonal y en esa urgente necesidad que el gobierno declare el estado de excepción y aspiro que escuche mi mensaje firme, respetuoso por esta necesidad el señor presidente y el gobierno nacional y extienda el estado de excepción en las próximas horas. Gracias por ver el video.